La Municipalidad de la Ciudad de Encarnación tiene importantes novedades de incentivos para el pago de tributos, denominado septiembre, mes de descuentos. Estamos teniendo una resolución de la Junta Municipal que está vigente de algunos incentivos muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos exoneraciones de multas, recargos sobre varios rubros, por ejemplo, impuesto a la patente comercial, industrial y comercial, impuesto a inmobiliario, tasa de recolección de basura, impuesto a los rodados. Además, tenemos una cosa muy especial también, que estamos otorgando un 12% de descuento sobre el impuesto a la patente comercial, ¿verdad? Que es muy importante. Asimismo, también, en materia de canon sobre cartelería, la publicidad, por ejemplo, estamos otorgando el 25% de descuento. Todo esto va hasta el 30 de septiembre, ¿verdad? También se pueden hacer fraccionados los pagos, así que, por otro lado, también tenemos un descuento del 12% sobre las multas aplicadas al impuesto a la construcción. Eso es nuevo también, y también se puede fraccionar, tanto el impuesto como las multas con el descuento correspondiente. Asimismo, estamos teniendo algo muy especial, y esto va a entrar en vigencia probablemente a partir, si no es de hoy ya, va a ser a partir de mañana, un trato muy especial para los comerciantes de la terminal de Únigo, que tenemos, por ejemplo, también exoneración de multa en la patente, recolección de basura y todo eso, asimismo tenemos algo muy especial que tenemos, por ejemplo, para esa gente, el 50% de descuento sobre el arrendamiento, sobre la tasa de recolección de basura, y sobre un canon de servicio de agua que les damos. Todo se puede fraccionar también. Este beneficio para el contribuyente en Carnaceno será hasta el próximo 30 de septiembre. El horario de atención al público es de 7 de la mañana a 13 horas.